Música Música Ponemos los pies malos, eh Música 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 Ahora quiero bailar un poquito, no puedo saber, es un gitano a alguien, ¿eh? Sí, aquí no te vas a tener un gitano a alguien, ¿eh? Está por aquí. ¡Pero, gracias! ¡Pero, gracias! ¡Pero, gracias! ¡Pero, gracias! ¡Pero, gracias! ¡Pero! ¡Pero, gracias! ¡Pero! ¡Suscríbete al canal! 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 Media hora, tener a tener una lista media hora, porque si no yo me paso a buscar. Media hora, tener a tener una lista media hora, porque si no yo me paso a buscar.